Música Una de las gracias de tener un equipo de pesca adecuado es que en estas condiciones como estamos acá en Lomas Coloradas tenemos mucho viento entonces el tema del viento es un factor siempre mira, se dan cuenta, el viento siempre afecta pero si tienes una buena línea que corte bien el viento una caña que te acompañe, pasa esto puedes pescar en cualquier tipo de condición y disfrutar de lo que estamos haciendo acá con clima adverso, estamos con viento mira como tira, tira preciosa día lunes partiendo la mañana, nos enganchamos una linda corvina pelea bastante bonito vestimos en la mañana estamos aguantando opa, pega, buenas carreras vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar no es pequeño no es pequeño no es chiquitito no es chiquitito no es chiquitito no es chiquitito peso lo importante es siempre tener la tensa para que no se le pueda asustar las arañas y obviamente no entrar a desesperarse porque eso es lo que hace que se nos vayan las casqueras la tenemos aquí sentida ya no es pequeña así que tenemos que trabajarla muy bien y la misma ola perfecto, se vean ustedes, queridos amigos preciosa, preciosa muy linda pieza muy linda pieza Gracias por ver el video.